El repunte que tuvimos fue casi excelente, tuvimos un 70% De aumento Así es Ahorita con el mal tiempo, pues como ustedes pueden ver, hay todavía turismo Aquí sobre el malecón y se han venido a pasar preguntando familias enteras De que sigamos a hacer el recorrido Por medio de la capitalidad de puertos nos dieron órdenes de cancelar hasta nuevo aviso Eso sería hasta el día domingo o lunes